y cristian jiménez bienvenido una vez más a tu tele realidad vamos arriba el martes que fue el día del periodista así decía gonzalo pero perdió el martes o vamos arriba y vamos a re aunque día del periodista a gonzalo tenía pensado hablar de una parte de otro piñero hay cabito premio nacional habito de periodismo un periodista íntegro trabajé con él muchos años en radio en la revista ahora en el periódico nacional y un patriota recuerda que muchas de las fotos que salen del presidente de camaño revolucionario está que habito otro al lado que estamos en el pasillo de un canal si no no es cerrar la puerta y no decirle estamos en el pasillo de un canal disculpen gracias si quieren podemos sacar la cámara está la cámara aquello el ángel del pueblo que está haciendo esa combinación el doctor está resolviendo el doctor pero que siga haciendo cuidado el doctor el ángel puede vamos cabito una parte de otros personajes te acuerdas y personajes además es un nombre de la radio de la televisión de revista de periódicos y un nombre íntegro profesor de periodismo que habito un nombre que sabe enseñar peso completo y enseñado a muchos karateka también karateka pues peso completo más del tamaño imagínate yo creo que es importante reconocer a un periodista de los pies a la cabeza íntegro como buena parte de otro pillero generación miren cuando tú sabes nosotros no teníamos internet y para uno buscar un libro lo que no teníamos por ejemplo había que una biblioteca entonces no se alimentamos mucho de los periódicos y de los suplementos culturales pero tecas tiene que ir la abierta que todo eso y yo aprendí un poquito como a redactar con con mateo morrison con tony raful que escribía con cándido gerón entiendo o sea miguel guerrero que escribía en el caribe don germán emilio ornes rafael herrera cuya redacción era exquisita no y pero fíjense los periodistas que estoy mencionando don rafael herrera mario álvarez dugan bonaparte gotró piñero radame gómez pepino molina morillo bonaparte gotró piñero sigue escribiendo escribe en el periódico hoy una columna semanal muy buena yo creo que es un es un gran reconocimiento a bonaparte gotró piñero al periodista al periodismo de la república dominicana de la persona de cabito y otro saludos a doña miriam esposa a la familia también una muy buena familia de otro lado el gobierno está intentando impulsar reformas y se han atascado la junta central electoral ya cambiamos de una parte el título lo pueden la junta central electoral que estaba la comisión de temas electorales acudió al congreso y en lo que en lo que se pierde el tiempo aquí déjame llevar donde las leyes se conocen constitucionalmente y tomó tomó ese camino y yo creo que es importante las otras reformas están muy atrasadas en su conocimiento lo relativo a la constitucional yo creo que hay que olvidar eso y en el proyecto de arancel cero para productos importados a partir de la situación que provoca la guerra europea es importante que el gobierno haya hablado con los sectores productivos con la asociación de industria y con sectores comerciantes de comerciantes y que haya mandado la ley con cierto nivel de consenso eso es importante todavía uno tiene sus temores con relación a comerciantes audaces que siempre tratan de hacer grandes importaciones más allá de los seis meses y de los 67 productos que da la ley y uno se queda con esa preocupación porque ha ocurrido en el pasado pero se creó una comisión para tratar de evitar estos excesos eso no es lo que tenemos que estamos coordinando para hoy si estamos tratando tenemos a Juan Ariel y a Julito Fulcar ¿verdad? es así señor Iván Ruiz tiene que ver con ah bueno Piazú están los dos esperando aquí está Julito están esperando ahí ya vamos con ustedes escuchen al camarada de todos modos yo creo que es importante que se haya hecho ese esfuerzo de consenso no está en todos los sectores la ley fue aprobada la oposición está protestando la forma dice que es orgánica la el PRM dice que es orgánica la oposición dice que no y hay todavía sus dificultades pero el esfuerzo de hacer el PRM dice que es orgánico orgánica la oposición no es orgánica perdón y la oposición dice que sí ok pero el esfuerzo de consenso es importante y que se traten de tener controles a los excesos al temor que hemos tenido todo de que se puedan filtrar una serie de productos y afectar el aparato productivo nacional esa es la mayor preocupación en todo esto y para para dejarlos a ellos sobre el tema voy a otro pero perdón antes de ese antes de otro porque quiero que usted se me quede con ellos por favor camarada yo creo que el país tiene que empezar a pensar y a detectar cuando uno y otro o sea cuando gobierno y oposición plantean cosas quien tiene un verdadero interés en el pueblo y no político oye el gobierno y la oposición porque eso es fácil de detectar yo sé que a veces a uno lo embaucan hay teóricos y te envuelven y cosas y la gente entiende nada más de una manera que bueno está tocado pero es como detectar donde quien está realmente tratando de buscar soluciones para el país más allá de un interés político de que bueno si te hundo más al gobierno gano más puntos el gobierno si hundo más la oposición me puedo repartir o sea como ver quien quien realmente tiene la intención eso es importante de pensar en país escribí en mi columna del lunes del listín esa era aventura escribí en la columna de la telerealidad camarada esto no es hoy mismo pero demasiado demasiado realidad esto no es hoy mismo con César Medina demasiado realidad demasiado realidad por el frente de una cámara mira entonces escribí el lunes el listín diario daños de campaña precipitada o adelantada y el problema es ese que todo se politiza el gobierno está en la obligación de garantizar comida a precios asequibles en medio de esta situación de guerra la población hizo un planteamiento yo creo que hay mucho de contaminación política aunque hay sectores productivos que han hecho anotaciones importantes y quizás eso obligó parece que no lo tenía el gobierno en primera instancia a propósito de la importación de pollo y eso eso obligó al gobierno a buscar ese consenso pero yo quiero decirle yo no sé si fue Juan Ariel o algo que escribió Juan Ariel es brillante que dijo bueno hay muchas por ejemplo desde el gobierno quizás dicen bueno pero la misma oposición que fue gobierno durante muchos años son empresarios hoy día y pueden a veces querer ahorcar y especular y una serie de cosas eso es lo que dicen un sector del gobierno pero de la oposición no sé si fue Juan Ariel dice importar pollo creo que se planteaba desde Brasil pero entonces hacía la interrogante y por qué en Brasil los pollos no pueden estar tan baratos como aquí o sea por qué hay que importarlos si aquí podrían ser bueno tú sabes que los pollos se ensamblan claro hay algunos que dicen que mejor los productos que alimentan al pollo y aquí los pollos se ensamblan lo del pollo es muy particular por eso necesitamos por eso necesitamos una gente inteligente que explique porque yo llegaba hasta un son ensamblados realmente pero lo vamos a dejar a ellos mira como dijo el amigo La Luz como dijo el amigo La Luz José La Luz lo de Margarita y Gloria parece una tiradera de urbanos es verdad por cierto a Gerald que me prepare algo que ahora me diste una idea prepárame algo con Gloria y con Margarita a Gerald por favor denme la instrucción pero mira hubo una situación en supera de irregularidades el Ministerio Público asume la investigación Gloria Reyes da una explicación sobre el tema el vocero de los senadores del PLD habla de una interpelación que ahí parece de mucha contaminación política porque el asunto está bajo investigación Gloria Reyes responde diciendo vamos a investigar del 12 al 20 y del 20 al 22 o sea a Margarita pero también a mí pero ella dice también a mí para que todo esté establecido yo estoy de acuerdo que se investigue del 12 al 22 que se investiga Margarita y que se investiga Gloria para que estemos claros pero Gloria lo ha planteado pero Margarita Cedeño y vamos a sacar muy apreciada Margarita pero por Dios que le responde que le responde a esta hora no Iván Ruiz por amor a esta hora no estoy comiendo pero Margarita Cedeño responde diciendo que Águila no caza moscas yo creo que es un exceso verbal de doña Margarita que tiene que cuidarse le dijo mosca en los últimos tiempos que ha cometido algunos excesos que no son propios de un aspirante presidencial si va a aspirar a la presidencia fíjese que las tres sellas que hace el periódico hoy del almuerzo del grupo Corripio todas están alrededor del Águila y la mosca no hay un planteamiento de un aspirante presidencial correcto formal duro más allá de el PLD correcto el PLD también dicen a ver qué pasa más allá de lo que habló de aumento de la productividad pero no profundizó entonces hay que cuidar en no banalizar los temas y que esto que es uno de los programas sociales más importantes del gobierno y donde hubo un daño de cientos de millones que no se quede en lo banal y en las moscas y lo que lleve gracias camarada no se me vaya yo lo que quiero que se investigue del 12 al 22 minuciosamente y de la misma manera del 12 al 20 del 20 al 22 ¿no? y veremos ahí realmente qué pasa pero el país quiere saber qué pasa qué pasa lo que viene o el tema que se va que se va y qué pasa lo que viene Gracias por ver el video